Porque Paco Bazán se le ha dado por pelearse con el amigo de Cueva. ¿Recuerdan ese gordito que anda todo fachoso con todas las marcas, vestido de Versace? Es amiguísimo de Cueva, el dueño de la cevichería, mi barrunto. Fachoso, ande su Ferrari por toda la victoria. Ya, él se anda peleando. Paco le dice el Kiko del ceviche, ¿no? Le dice alcahuete de futbolistas, ¿ya? Y el cevichero le dice ensalada, Bazán. Y ahora último le ha dicho que le va a hacer un ceviche con su nombre. Pero un ceviche de cabrilla. No, los dimes y diretes además son hechos desde el programa de Paco, ¿ah? No que es una cosa así, una discusión de bajo calibre. No, no, se dan sus dardos. Tranquilo nomás, va a taxiar acá con mi Ferrari. Chao, ensalada. Ah, yo soy más que tú porque tengo... Chao, mira mi carro. Es el Kiko del ceviche. ¡Hala, qué fue, mano! Una nueva discusión en Chollywood. El churro de Paco Bazán anda en dimes y diretes, nada menos. Que con el íntimo amigo de Cristian Cueva, el gordito cevichero de mi barrunto, Luis Sánchez Aranda. Sí, el mismo con el que lo empayamos alzando el codo el año pasado, ¿lo recuerdan? Este mismo patita que es fachero facherito le ha contestado a Paco Bazán luego de que lo tildara casi casi de NN. Creo que le ha dolido que le diga NN, a ver. Maestro, ¿qué opina de las declaraciones de Paco Bazán? Ah, de ensalada Bazán, que soy un NN. Se contradice, pues, si soy NN no me sacan. Esto ha hecho que Paco enfurezca y le diga unas cuantas verdades a mi causa, el pelón aperillente, que lo hemos visto en redes lucirse más de una vez en su Ferrari. A 300 millas en el Ferrari, los polis no pararon, me esconde la Mari. Dime de lo que presumes y te diré lo que adoleces, ¿no? Decir que cuando uno luce sus grandezas materiales, quiere decir que, sobre todo los hombres, ¿no? Que tiene pequeñas, pequeñas dotaciones, ¿no? Así que, hermano, este, si eres chipe no es mi problema. ¡Hala, me la se pudrió todo! Paco anda con la lengua afilada, y él así no era, pero nos caes mejor. Sigamos que este nuevo personaje acaba de entrar con furia a Chollywood. Ensalada bazán, pan con leche bazán. ¿Quieres tu plato de tu cevichero favorito? Yo te voy a hacer tu plato. Tu plato va a ser ceviche bazán. ¿Por qué? Porque tiene que ser un pescado que te represente. Una cabrilla, una cabrilla, pero una buena cabrilla. Ha intentado ofenderme, ha intentado insultarme, diciéndome cabrilla. O sea, él intenta ofenderme diciéndome homosexual. No me ofendes diciéndome homosexual. Y otra cosa, a mí me encanta la cabrilla. Uy, no, Paco anda desatado. Tranquilo, varón. Teiquiris y relájalo. Pero ¿qué espera el conductor si desde hace meses viene dándole de taquito al pelón? Por ejemplo, en junio, le metió su chiquita por viajar con la selección a Doha. Miren esto. ¿Qué hace ahí este señor? Gracias por llevarme a Catar, le dice. Paga tu pasaje, hermano. Bichería mi barrunto, la casa de la selección informe. Acá está la bandera de todos. Salado. Salados y lo que sigue, ¿sí me entienden, no? Léanme la mente. Salados y lo que sigue, ¿no? Y en julio, Paco lo volvió a recordar. Y, ah, Dios mío, qué tipo tan pesado, la verdad. La verdad que ya el cevichero ya cae, este, cae pesado. Y es que donde está Cuevita, también está el cevichero, que ahora le dice eso a Paco. Porque sin guardaespaldas no llegas a la victoria. No sufra, no sufra con lo que yo gozo. Ceviche va a zango. Jugadores. Las figuras son los jugadores, no es él. Esos alcahuetes que rodean a los deportistas de éxito, que tienen billete y que tienen lo que tienen por su esfuerzo, tienen que ser inteligentes. No es el protagonista. Pero él cree que es más protagonista que protagonista. Va a un cumpleaños y él se quiere llevar el show. Eso es lo que yo he comentado, ¿no? Está en todas el cevichero, ¿ah? Miren, ah, este, qué pesado. A verlo. Cumpleaños de la mamá de Cristian. Pero no entiendo. La fiesta de acción de brujas, el 31, ¿ya no pasó? ¿De qué se ha disfrazado el señor? Por favor, explíquenme. Cumpleaños de la mamá de Cristian. Ya está grande, ¿no? Ya está grande, ya tiene cuántos años, casi 60 años. Por favor, ya quema a ver un poco, ¿ah? Sin duda alguna, una mecha de un nuevo personaje de Chollywood que hace todo por figurar, sobre todo por el look siempre llamativo, nunca inyamativo. No tiene muy buen gusto para vestir. Podrá comprarse ropa cara, pero gusto no tiene. Es un personaje de esta fauna, ¿no? O sea, es un miembro de nuestro hermoso Chollywood, ¿no? Y él disfruta de eso, ¿no? Lo exhibe, le encanta, le fascina la peliculina, ¿no? ¿Será caso que el cevichero buscaba entrar como sea a la farándula local? Bueno, no importa, pelón. Lo cierto es que él le recontra el lechugón a la hora de decir las cosas. No, esto es, ese es un personaje, ¿ah? Es un personaje como los que teníamos antaño, este cevichero, el dueño de mi barrunto, ¿no? Porque es así, huachafón, con su carro. ¿Ferraria? O sea, es un Ferrari antiguo, eso no es bamba. No, no, no. Y esos shortsitos, todo eso, así que usted dice que es ridículo. Todos son Versace, ¿han visto? Usa Versace. Parece que también su amigo Dolce y Gabbana. Usa, he visto sus zapatillas, este, Alexander McQueen. No, y anda con Cueva. Y parece que Cueva, que es su pata, ¿no? Que le permite cantar, tomarse chelas, todo en su local, lo cierra para él. ¿Ya? Le trae, parece, sus zapatillas, le trae sus regalitos de Europa. Son súper patas. Por eso es que Paco Bazán le dice al Cahuete de personajes exitosos, ¿no? Porque dice que se cree más que el propio personaje. Eso es lo que le está diciendo. Bueno, Chipi lo ha llamado Paco Bazán. Y el otro también le dice ceviche cabrilla, ¿no? En fin, sí, Cueva le presta la casa. Ah, claro, el cevichero le presta a Cueva la casa para hacer sus fiestas, ¿no? Porque tiene un caserón, parece, en la planicia el cevichero. Le debe ir muy bien, ¿no? Porque mi barrunte es una cevichería al que van muchísimos jugadores de fútbol y al que mucha gente va hasta la victoria a esta cevichería.